Recibimos a Marianoel Richeto, primera bailarina del Ballet Nacional del Sodré. ¿Cómo andás Marianoel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. Que estuvimos yendo y viniendo, que podía, que no podía, que los horarios... Te teníamos en lista hace un montón de tiempo. Y ahora, como quien dice, te pescamos en un ratito que tenías entre ensayo y ensayo de Coppelia, que se presenta ahora el 19 de marzo, ¿no? El 19 estrenamos, sí, va a ser la primera temporada del año, así que estamos trabajando muchísimo. Creo que es la peor época del año también, porque reintegrarte después de estar 10, 15 días parada, sin hacer nada, comiendo, yendo a la playa. ¿Comiendo también? Sí, comiendo, haciendo de todo, menos bailando. Sí, sí, se siente. Pero en un cuerpo como el tuyo, que está entrenado desde el vamos, desde los 6 años, ¿igual lo sentís realmente? Sí, porque lo que pasa es que también, el tema es que tú sabes a qué nivel tenés que llegar, ¿no? Y la responsabilidad es muy grande, entonces tenés que estar preparado para estar al 100% en el escenario, y bueno, y eso implica ponerse en forma en determinado periodo de tiempo. Y sí, después de estar 10 días sin hacer nada, es como todo. A una persona normal, de repente, que se sienta atrás de un escritorio, le cuesta acostumbrarse nuevamente a la rutina. Entonces, imagínate lo que es empezar a levantar las piernas, a girar, a ponerte las zapatillas de punta, después de estar 20 días sin hacer nada. Las zapatillas de punta, vistas desde afuera, uno cree que es la peor tortura de la profesión. ¿Se puede catalogar así o no? Sí, visto desde afuera y visto desde adentro también. Sí, yo qué sé, lo que pasa es que son años, ¿no? Yo empecé con trabajo en punta hasta los 9 años, por ahí 10 años. ¿Tenés 34? 34, casi 35. ¿Cuándo cumplís? El 27, que me toca bailar el 27. Ah, tenés fecha, además. El 27 de marzo. Vas a festejar ahí, a pleno. Sí, sí, sí. Bueno, ya hay 5.000 entradas vendidas, además, para Coppelia. Sí, buenísimo y bueno, un poco mi presencia acá es un poco llamador también, para que la gente se anime, pase por el teatro, pase por Red UTS y compre las entradas que se agotan rápido también. Exacto, pero realmente ahora ya nos hemos acostumbrado a esto de que haya miles de entradas vendidas con antelación, algo que antes parecía mentira, es como que hay toda una cabeza también del público, de decir, bueno, tengo que comprarla para quedarme con mi lugar, en fin, todo un cambio que se ve en adentro y afuera. Sí, la gente creo que va la temporada anterior y ya compra las entradas para la siguiente. El abono, claro. También existen los abonos en el sol, entonces las posibilidades son infinitas y creo que el producto es tan bueno que la gente quiere ver más. Entonces ya creo que nosotros tenemos un compromiso como artistas, pero el público tiene el compromiso con nosotros de estar ahí, función a función, temporada a temporada. Totalmente, totalmente. Volviste a Uruguay en 2012, inicialmente a hacer una prueba, me acuerdo que lo dijiste en varias notas, con la cara como diciendo que todavía... Signo de interrogación. Sí, con signo de interrogación en la frente porque todavía tenías ese año del American Ballet de Nueva York para tomarte y a la vez ese año acá como para tomar la decisión. Sí. ¿Cuánto te costó esa decisión en ese año? Yo creo que todos sabían que yo me quedaba, o sea, que no me volvía a Nueva York. La última en enterarme fui yo, o sea, fue una decisión que la tomé súper en paz y súper tranquila estando allá. Yo quería, sabía que Julio estaba acá haciendo cosas buenísimas, desde que él... ¿Había venido, además? Ahí está, desde que él tomó la dirección yo venía todos los años a hacer una temporada acá y siempre me encantó el ambiente, las propuestas de trabajo, trabajar con él al frente del salón, el público, el teatro nuevo, o sea, eran como muchas cosas que hacían que toda la experiencia fuera sumamente positiva. En Ivitillo tenía, en mi lugar, estaba súper asentada, me encanta Nueva York, es una ciudad que me fascina y creo que crecí, mis años de adulta los pasé allá. ¿Estás 13 años, no? Sí. Claro. Llegaste conmigo, con 20 y poquitos. Llegué, en realidad yo al primer lugar que fui fue a Carolina del Norte, que fue por una beca y ahí tenía 17, casi 18. Un año, ahí está. Un 98 y ya en el 99 estaba en Nueva York. Claro. Entonces sí, fue... Como tu ciudad. Sí, sí. ¿La ciudad? Adoro la ciudad, tengo muchísimos amigos, que bueno, tengo la residencia allá, entonces estoy viajando dos veces al año siempre, reencontrarme con amigos, tomar clases allá, pero bueno, durante casi 15 años que estuve afuera me hizo mucha falta mi familia, mis amigos, mis afectos aquí. Creo que Uruguay, si bien es un país súper chiquito, tenemos eso cultural que somos muy arraigados, ¿no? Y bueno, me hizo mucha falta durante todo ese tiempo y la posibilidad de que Julio estuviera acá haciendo cosas maravillosas fue un gran llamador. Me tomé una licencia allá, hablé con mi director allá y fueron lo suficientemente generosos como para darme una licencia y que probara un año acá. Y bueno, que si quería volver después de ese año, volvías. Claro, estás empezando el tercer año de seguir acá, ¿no? Sí. ¿Cómo vas? Bárbara, me encanta. A mí la verdad que mi mayor miedo era el acostumbrarme a vivir en Montevideo. Claro, ¿cómo vas? Me refiero a eso. ¿Cómo vas con Uruguay? Realmente es un cambio muy grande, ¿no? Pero me encanta vivir acá, estoy muy cercana a mi familia, soy muy cercana a mi familia y vivimos a 10, 15 minutos de cada uno. Entonces, eso me hace disfrutar a mi hermana, disfrutar a mi sobrina, disfrutar a mis amigos, de otra manera, ¿no? Y bueno, nada, y acá tengo mi lugar también en el ballet. En el ballet también, claro. Pero capaz que tus amigos, te fuiste muy chica, digo, no me hagas que del colegio. Sí, pero en realidad siempre tengo un grupo de amigas del colegio que cada vez que me iba, me iban a despedir al aeropuerto, cada vez que llegaba había alguna en el aeropuerto. O sea, que mantuviste eso. Siempre nos mantuvimos. Obviamente es un grupo de 15 chicas que hemos crecido y hemos tomado caminos diferentes también, pero que tenemos muchísimas cosas en común. Y todos los jueves nos vemos, siempre que podemos, cumpleaños, ahora están todas casadas con hijos y todo. Entonces, el cumpleaños infantil, tengo que pasar por varios cumpleaños infantiles. Algunos voy, otros no voy más allá. Cuando no tenés niños, eso es un plomo, lo digo yo que tengo niños, lo digo con conocimiento de causa. Es bravo, pero todas me entienden, entonces si falto... Te liberan, ahí te pasa factura. No, no, por ahora no. Capaz que la pasan y yo no me entero. No, no, pero en realidad se portan lo más bien y también vienen a todas mis funciones, son muy cercanas. O sea, recuperaste un grupo que estaba ahí vivo, no era que bueno, llegaste y te armaste el grupo. No, igual tengo amigos en Nueva York que realmente extraño, ¿no? O sea, la carrera requiere muchísimas horas estando con las mismas personas, giras. Entonces, realmente lográs lazos en amistad que son súper importantes y eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Mi vida de adulta la hice allá prácticamente. Entonces, esas amistades súper fuertes las tengo allá también y las extraño en el día a día. ¿No te sentís a veces un poco dividida? Porque también naturaleza humana uno siempre piensa en lo que no tiene, ¿no? Me parece que es como muy humano. Entonces, después de que llegaste acá y fuiste a 100 asados, 100 cumpleaños de niños. Ya está, ya lo hice todo. Te aplaste las velitas con tu sobrina, comiste con tu hermana 300 veces, como que capaz que empezás a pensar, bueno, pero ¿quién me estoy perdiendo en Nueva York? Sí, un poquito, pero también, como te digo, durante casi 15 años fue al revés. Entonces, creo que ya me concienticé de que mi vida va a ser así. O sea, mientras estaba allá tenía un pie acá y ahora estando acá también tengo los deditos allá también. Entonces, creo que ya me hice a la idea de que, bueno, de que va a ser así, de que he tenido lo mejor de los dos mundos, si se quiere, ¿no? Tuve una carrera divina allá y le estoy sumamente agradecida a la American Ballet por el lugar que me dio durante tantos años. Me hizo viajar por lugares impresionantes, bailar en escenarios increíbles. Entonces, eso es algo que siempre parte de mí va a permanecer allá. Y nada, y como uruguaya y como arraigada y culturalmente también siempre me sentí muy atraída a volver a Uruguay. Mi idea siempre era volver. Lo que pasa es que nunca me imaginé volver a bailar en Uruguay. Yo me veía ya jubilada de repente viviendo en una casa de la playa, así quietita en una reposera. Y no te falta un poco de adrenalina acá, también a nivel profesional. No, no, yo creo que no. Julio nos tiene, no sé, concentrados en lo que estamos haciendo, con millones de cosas a la vez, muchos proyectos. Entonces, no, también estoy entrando en una etapa de mi carrera en la que quiero estar más tranquila. Creo que esa etapa de locura y de querer hacer millones de cosas a la vez, la viví estando allá. Ahora yo quiero, estoy aprovechando lo que se me presenta acá y tranquila, más tranquila. Tengo más tiempo para preparar cada ballet, salgo al escenario 100% confiada en lo que estoy haciendo y sabiendo lo que estoy haciendo. Allá a veces me presentaban 7, 8 ballets en una misma semana, los mismos ensayos, ponerme la zapatilla de punta, sacarme la zapatilla de punta, ponerme el tutú, sacármelo. O sea, era como mucha cosa paralela. Entonces, de repente salías al escenario con una preparación que de repente no era la más acertada. Así insegura, si querés. Un poco, un poco. Pero también aprendí un montón. Claro, unos maestros, unas referencias. Una dinámica de trabajo y unas cosas que de repente me sirven ahora estando acá al estar más tranquila. Pero ¿y qué pasa con la parte de idiosincrasia de Uruguay, no? La burocracia que vos decís, la detesto, la impuntualidad que sabemos que sos muy puntual. Toda esa parte, ¿cómo la llevas? No, bien. ¿Usa parte también de estar acá? Sí, sí. Así no te tenés que ir para ver lo que te molesta. Creo que al principio me tiraba un poco más de los pelos de lo que me los tiro ahora. Sí, es parte de, y igual es importante pelear contra eso, ¿no? Creo que en el ballet nacional ahora lo que se está viviendo en toda esta etapa de Julio Boca como director es un poco pelear contra esa burocracia, un poco de mediocridad, el de quedarnos siempre con lo mismo. Su lema es la excelencia y mejorar cada día y que cada temporada sea mejor. Y es un poco lo que nos está inculcando y bueno. Que vos lo traías. También lo traía, pero bueno, él es un recordatorio constante, ¿no? Que nada es suficiente. Y sentís que hay una resistencia como cultural, como ADN, que no sé dónde viene. Sí, puede ser. Se puede hacer bien, bueno, pero hice en 98, Julio, una cosa así. Puede ser que haya un poco, creo que también las generaciones nuevas están mucho más expuestas ahora a todo lo que pasa afuera, ¿no? De lo que es Uruguay. Entonces, ¿para bien decís vos? Claro, me parece que hoy por hoy los más jóvenes saben que si se van a otro lado a trabajar se tienen que romper el alma realmente para llegar a ser alguien, para llegar a ser algo, para tener éxito en otro lugar. Y me parece que eso es, hay que concientizarse más todavía. Y querer lo mismo acá en nuestro país también. ¿Por qué conformarnos? Cuando alguien va afuera hace cosas que acá no las haría. No las haría, total. En el nivel de exigencias. Total. Y creo que van en no conformarse y en querer llegar a más y ver qué tanto potencial tenés personal, ¿no? No sé, me parece importantísimo el no quedarnos, el tratar siempre de ir un poquito más. Ayuda entonces esa daga que la esclava. Sí, sí. Que es la esclava también Julio, ¿no? Total. Bien. ¿Creciste en una casa rodeada de danza, de música o de gente? De silencio, ¿cómo era tú? No, en realidad... Tienes una hermana, Magdalena. Que es menor que yo. Yo empecé ballet porque a mi madre le encantaba y creía que era, no sé, que era importante hasta para sentarse. Ella hablaba de la postura y las cosas. ¿Te crees una cuenta pendiente de tu madre? ¿Ella no hizo? ¿Sabés qué? No, no hizo, pero nunca sé. Mi madre falleció hace 11 años. Nunca le pregunté si realmente... Sé que a ella le encantaba, no sé si habrá querido hacer y de repente no la dejaron en su época, no tengo ni idea, pero cuando empecé, o sea, tengo ese recuerdo de decir, no, ¿por qué es tan lindo? ¿Por qué las niñas, la postura, cómo se sientan? Me parece que era un poco eso. Y hubo también como un tema hasta práctico que tu madre salía del trabajo, vos salías de la escuela un rato antes y entonces había como una hora cuente. Había que hacer algo y bueno, y fue ballet, había una academia a la vuelta de casa, lo de Graciela Martínez, que fue una solista del ballet del Sodre hace tiempo. ¿Dónde era eso? ¿En qué barrio? Eso eran Canelones. Canelones. Es que Canelones y Joaquín Requena, por ahí. Por ahí. Y ahora se me confunden todos. Y ahora sí, y la quinta. Ahí tenía seis años más o menos. Ahí tenía seis cuando empecé. Empecé a los seis y ese primer año Graciela se acercó a mamá y le dijo, mirá que tiene pila de condiciones, ¿por qué no la presentás en la escuela de danza? Y yo en la escuela de danza, al principio, ese primer año, el primer año era no, porque a mí me encantaba el ballet de ahí en la escuelita que iba. Tenía mis amigas, tenía mi todo y no. Y al segundo año, vuelta otra vez lo mismo. Tiene muchas condiciones, presentarla a la escuela de danza. Y bueno, allá fui a hacer la prueba de la escuela de danza. En ese momento creo que, no sé cuántas, nos presentamos cientos y quedamos 27. ¿Me acuerdo? ¿Por un tubo quedaste? Y de esas 27 nos recibimos tres. Un varón y dos chicas. El varón, Javier Pérez, nos fuimos a Estados Unidos juntos. ¿Cuándo te fuiste a Carolina del Norte? Cuando me fui a Carolina del Norte. Él se fue directamente con una propuesta de trabajo al Carolina Ballet, donde es actualmente el primer bailarín ahí. Y yo me fui a la escuela de Carolina del Norte, a una universidad de artes que estuve ahí un año. Y Marina Sánchez, que es solista del Ballet Nacional ahora. Y también, o sea, somos los tres hermanos. ¿Y se acordaban de esas épocas? Sí, obviamente. Sí, o sea, nos juntamos ahora y hacemos estragos también. O sea, contando y rememorando todo lo que hacíamos. Fue una época divina. De ahí, de la escuela nacional de danza, pasas a integrar el cuerpo de Baile del Sodre. Sí. Y después de ahí sí ya te vas a Carolina del Norte. Sí. Y luego, contame desde esa... Primero que nada, ir a Carolina del Norte también te costó un poco, ¿no? No fue que llorabas y te sentías... Te sentías sumamente angustiada. Sí. ¿Y lo pospusiste un poquito? Lo que pasa es que la primera vez a mí, cuando me ofrecieron la beca, tenía 14 años. Era chiquita. Estaba en los primeros años de la escuela de danza. Fue un maestro húngaro que era maestro de la Universidad de Carolina del Norte en la parte de danza, en la parte de ballet, que vino a Uruguay. Él estaba muy conectado y era muy cercano a los directores de la escuela, Tito Barbón y a Margaret Graham. Y a través de ellos, él vino a dar un curso, una semana. Y me vio y me grabó, llevó unos videos, qué sé yo, para allá. Y me ofrecieron la beca. Y un mes antes de irme... ¿Te gustaste? Era como un bajón. Lloraba todas las noches, no me quería ir, que iba a extrañar, qué sé yo. Y bueno, en mi casa decidieron, bueno, para enfermarse, no va. Lo desactivamos. Entonces, ahí está. Se pospuso. Y cuando terminé la escuela de danza, que son ocho años, en ese octavo año, yo ya estaba en el ballet del Sodre como extra, como bailarina extra, que nos hacían unos contratos trimestrales, a veces semestrales. Pero la cosa estaba como muy quieto, muy quedado. Sí, no era un buen momento para nada. No era un buen momento. Y tenía ganas de, bueno, de hacer provecho de esa beca y tener la experiencia. O sea, yo me fui pensando que iba a ser un año y que al año, tu, 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 iba a volver. De repente iba a volver al ballet del Sodre, iba a seguir estudiando, iba a hacer una carrera. O sea, era un año y volvía. Te fui con esa cabeza. Me fui con esa idea. Y te quedaste trece años. Lo que me pasó fue que empezaron las épocas de audiciones, estando allá. Y, bueno, y era el gran signo de interrogación a lo que yo iba a hacer. Y, bueno, yo dije, voy a audicionar para compañías grandes y si no quedo, me vuelvo. Todo o nada. Sí, pero creo que era como un... Atrás en mi mente pensaba, nunca voy a quedar en ningún lado, me vuelvo. Era mi oportunidad para... Era como un trámite para decir, bueno, yo traté. Ahí está, intenté y no quedé. Y ahí tu madre, ¿qué tal? Todos en mi casa me apoyaron siempre. Sí. No te presionaba, ¿verdad? No, no. O sea, siempre... ¿Lo disfrutabas? Sí, sí. Ellos tenían muy claro de que si yo quería seguir bailando, acá no era el lugar. En ese momento, ¿no? Entonces siempre me empujaron mucho, hicieron mucho hincapié en lo que yo estaba viviendo en ese momento era maravilloso y que muchísima gente quería pasar por lo mismo. ¿Y vos querías pasar por eso? Porque a veces pasa que otros quieren, pero uno no sabe si quieren. Era un poco los dos. Yo fui muy inconsciente durante todo ese proceso, creo que fui muy inconsciente. O sea, el decir voy a audicionar por una compañía grande y si no me vuelvo, era como un delirio de grandeza total y sin embargo, el primer lugar en el que audicioné fue en el American Ballet y me aceptaron. Entonces fue como, creo que en ese momento dije, ah, bueno, quizás sí, hay más condiciones de las que yo pienso. Te empezaste a convencer capaz ahí de lo buena que era. Y era todo maravilloso. O sea, el día que yo fui a audicionar para el American Ballet, ya... Ay, va, repasemos ese día. Ya el estar ahí... Llegaste a Nueva York sola. Llegué a Nueva York, sí. La primera vez que yo fui a Nueva York, que fui a audicionar, en el American Ballet no me vieron porque pensaron que yo me quedaba varios días. Entonces ese primer día que yo fui a hacer clase... ¿No te dieron fecha que tuviste que ir? Fui, tomé clases, pero el director no estaba disponible y él, o sea, pensaban que yo me quedaba dos o tres días más, que iba a tomar clases con la compañía dos o tres días más. Entonces tomé la primera, el otro día me volvía, nadie me vio y me fui. Sí, me volví a caminar al norte y me llamaron disculpándose que pensaron que yo me quedaba más tiempo, que estaba invitada a tomar clases en otra oportunidad. Cuando yo lo... Disculpándose. Disculpándose. Ahí está. Volvemos. Y bueno, volví, ahí sí, volví sola. Volví con una compañera más, tomamos clases dos. Y bueno, nada, fui a tomar clase y después de la clase me dijeron que esperara, que podía haber algún ensayo, si quisiera. Pero ya el hecho de estar ahí, el hecho de agarrarme esas barras, que yo pensaba, wow, pensar que Baryshnikov capaz que se agarró esta barra, ¿entendés? Era todo una cosa, tomar clases junto con José Manuel Carreño, Julie Kent, Paloma Herrera. O sea, era maravilloso. Yo para mí eso era ya, eso era una oportunidad increíble y maravillosa y me conformaba. Mira, hablando de conformismo. Yo con eso ya estaba conforme. Pero no fue así. Y bueno, nada, me quedé después de la clase mirando unos ensayos, que me acuerdo de ver un ensayo de Ángel Corella y Paloma Herrera de Don Quijote, que era lo máximo. Y me invitaron a pasar a la oficina y ahí hablé con el asistente del director y me ofrecieron un contrato que empezaba en un mes como aprendiz, como una bailarina extra, digamos, o esperar a la temporada siguiente, en septiembre, y entrar ya como cuerpo de baile. Y yo estaba ensayando algo en Carolina del Norte que quería bailar, era la última función ahí, entonces quería como cerrar eso. Cerrar aquello y te viniste al cuerpo de baile. Y en ese momento dije, no, yo empiezo en septiembre. ¿Qué sentiste cuando el tipo ya te propone eso? No sé. Estás anestesiada. Nada. ¿Nada? Nada. O sea, sí, fue como una... me acuerdo de salir de ahí. Llamar a casa, acá a Montevideo, Collect, en ese momento, y decirle a mamá que es de, me ofrecieron un contrato. O sea, era como una risa, como medio que lloraba, me reía. O sea, no me acuerdo mucho. Eso lo tendría que hablar con mi padre y con mi hermana ahora, que me cuenten cómo fue. ¿Desde acá? Desde acá, sí. ¿Y cruzaste y te comiste una pizza sola? Y creo que sí. No, fue con mi amiga, pero a mi amiga no la habían tomado. Entonces, también era como una situación... capaz que era un poco de eso, era una situación como un poco amarga, ¿no? El tener eso dulce. Claro. Claro, sí. Sí. Bien. Y ahí empieza este camino que te... Y ahí me acuerdo que me volví a Carolina del Norte, terminé el año, bailé este ballet que estaba preparando y después me vine para acá, para Montevideo. Y en Ebiti me habían dicho, te va a llegar el contrato. Y luego, este, nada, y me acuerdo que un día... Tenías que irte a Mallorca a buscar tu apartamento, a armar una casa. Me iba, sí, me iba a lo de unos amigos de la familia y de mis profesores de ballet de acá. O sea que por un tiempo iba a estar en ese lugar y de ahí empezar... Pero claro, era como... yo qué sé, yo lo pienso ahora y digo, tenía 18 años, llegué a una ciudad totalmente nueva, tuve que lidiar con aprender a tomarme el metro... ¿Llegaste sin saber inglés? Poco, sabía muy poco. Muy poco. O sea, antes de irme a Carolina del Norte como que había tomado uno de esos super cursos intensivos guau, que después te das cuenta que lo único que decís es hello y nada más, porque... Este, pero... pero... pero sí, aprendí a los golpes. Yo pensaba, saliste de acá, eres una niña con tu familia constituida, muy cuidada como cualquier niña de esa edad, y terminás de un momento a otro en Estados Unidos jugando en las grandes ligas sola y en un lugar donde sabido es que es muy competitivo. Sí, sí. ¿Cómo? Uno te ve tan frágil como bailarina, pero digo, evidentemente tenés una fortaleza interior que te sostuvo ahí. Yo creo que... sí, no sé, fue como una gran bola de nieve. Cuando quise acordar yo ya estaba en ese lugar. Eso lo entiendo, fue como muy rápido y se dio. No, no es que estuviste ahí, donde hay que competir por ese lugar, sostenerlo. Al poquito tiempo tenías un rol muy protagónico también. Sí, sí. Yo creo que... A los dos o tres años, ¿no? Siempre tuve, siempre tuve como muchísimo sentido del humor y siempre fui muy respetuosa con todo el mundo. Y trabajadora también. Entonces, todo lo que me dieron y todo lo que hice durante todos mis años allá fue porque realmente me lo merecía y me lo gané. O sea, no había... Eso sin duda. Pero ¿cómo te sostuviste vos en esos días que, no sé, por ahí contabas que habías ensayado Romeo y Julieta un montón y después no te lo dieron? Terapia, mucha terapia. Terapia, perfecto. Y fue... Sí, me vuelvo. No aguanto más. ¿Te pasaba o no? Hubo momentos en los que, no sé si dije me vuelvo, pero sí empecé a poner en la balanza muchas cosas. Sí, obviamente, interiormente debo de ser súper fuerte para haber aguantado 15 años de muchísimo sacrificio, muchísimos viajes, estar separada de mi familia. Viví también un poco de la enfermedad de mi madre, estando lejos. O sea, fue como una cadena de cosas. Pero también siempre fui muy consciente de que era lo que quería ser también, ¿no? Siempre amé esta carrera y la sigo queriendo con muchísima pasión. Entonces, no puedo estar en el lugar en el que estoy haciéndolo a medias tintas. Era todo o nada, siempre. Hubieron momentos en los que sí fueron muy duros. Esta experiencia de Romeo y Julieta, por ejemplo, que sí, que me pusieron a ensayar, me enseñaron todo el ballet, cubrí a no sé cuántas bailarinas y de repente cuando me tuvieron que dar una función no me la dieron, eligieron a otra. Y eso me lo tuvo que tragar. Y son momentos en que creo que todo el mundo, estando en un escenario o estando en una oficina o quizás a ti como periodista, te ha pasado, ¿no? Sí, sí, frustraciones laborales. Frustraciones laborales que de repente... Porque mordías sola y salías caminando sol por el centro del parque. Sí, o decís, bueno, tal. Sí, son injusticias y pasan tantas cosas que son injustas. Me agarré mucho de eso también, el decir, bueno, quizás este no es mi momento para esto, ya me va a llegar. Eso fue algo que me sirvió mucho en lo laboral, el decir, bueno, quizás por más de que yo ansíe hacer este rol, este no es mi momento. Ya me tocará o no me tocará o vendrán otras cosas mejores. Hacerme un poco a la cabeza de eso. Y mientras tanto seguir trabajando, seguir rompiéndome el alma. Y para que cuando esa oportunidad llegara o otra oportunidad llegara, estar realmente preparada. Y también, y lo otro, la competitividad, el derecho de piso, todo eso es lo que te... Bueno, muchas mujeres juntas, todo eso. Sí, es complicado. El primer papel protagónico que me dieron, me acuerdo que estaba adelante de primeras bailarinas. Y yo el primer ensayo que llegué, fui y me puse atrás de todas. Porque yo era cuerpo de baile y recién había entrado, hacía un año que había entrado. Y el coreógrafo vino, me agarró de la mano y me puse al medio, adelante, ¿no? Y claro, las otras atrás eran llenas. Y sin embargo, siempre fue con muchísimo respeto y... ¿Y puestás ser amigas igual? Sí, sí, sí. ¿O tu relación más cercana siempre era con tu bailarín? No, no pude hacer, sí. Pude hacer amigas y pude tener relaciones muy verdaderas con mucha gente ahí adentro. Pero creo que siempre fue porque respeté siempre a todo el mundo. Y porque tampoco... nunca jugué sucio, que podría haber jugado sucio. Sí, que también vos decías, hay política, hay que se pone en pareja con no sé quién. Y sin embargo, nadie pudo decir nada de mí porque todo lo que me ganaba y lo que me dieron era... Sentís que fue limpio. Sí, fue por mi trabajo. También hablas mucho de la entrega enorme que dejás en el escenario y que incluso a veces terminás llorando después de... No sé si ahora o te pasabas ya y que te cuesta dormir después de un espectáculo. Sí. ¿Es así aún hoy? En realidad eso pasa cuando estás haciendo como un ballet súper dramático, que tiene una historia y una carga emocional fuerte. Eso sí, es difícil a veces separarte de ese personaje y separarte de ese rol y llegar a tu casa y no pensar, ¿no? Como esa persona o como ese personaje. Pero sí, o sea, hay historias súper fuertes que te involucrás de una manera que sí, que te hacen llorar o te hacen ponerte de mal humor o tener esos cambios de humor. El año pasado o el anterior me tocó bailar Hamlet, que era un papel en el que ella era súper poderosa, usaba a todo el mundo y fueron dos o tres meses de estar mal de la cabeza porque de repente entraba al ballet bárbaro y salía de ahí con un bajón y una carga y una cosa que me costaba aflojar. Llegar a casi realmente aflojar, sí. Sí, y lo sufrieron mis compañeros, el chico con el que bailaba, o sea, le hice la vida imposible a todo el mundo. Pero bueno, es parte del trabajo. No se crucen conmigo cuando estoy haciendo un ballet dramático. Por favor, tengan cuidado. Dijiste en algún momento que habías pensado en estudiar abogacía, psicología y que no era tarde capaz. ¿Cuánto pensás que te queda como bailarina, que es espantoso preguntarlo así, pero vos misma decís que es como los jugadores de fútbol? Por ejemplo, en el ensayo terminé una parte y me agarré así, digo, no quiero bailar más, decía. Y Sofía Sajá, que es mi ensayadora y es la persona que está transmitiendo el tiempo, me decía, bueno, basta. O sea, vas a tener que terminar el año, así que empezá de nuevo. Y ahí ya fui a la esquina. ¿Por el dolor, por el cansancio, por la reiteración, por el aburrimiento? Es como un poco de todo. Yo soy sumamente ansiosa y quiero que todo me salga bien ya. Entonces, ese proceso del estoy volviendo, total, sí. Sí, me da loco. No, porque además la danza busca mucho eso, ¿no? Sí, estamos rodeados de espejos y es como que todo el tiempo estás chequeando que estés bien, que se te vea bien, que estás haciendo esto correcto. No, tendría que abrir más el pie, que estirar más allá, que levantar más la pierna. ¿Sos muy vos así también perfeccionista? Un poco, sí, 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 bastante. Soy media rompe eso. Sí, pero... Claro, capaz que eso te alimentó y te llevó al lugar que conseguiste, pero a la vez es capaz que en la vida cotidiana te quedas relajar y no podés. Tengo que aflojar un poco, sí, sí. ¿En qué te cuesta el no cotidiano? No, yo creo que estoy, o sea, lo que yo hago y lo que yo muestro siempre puede ser, o sea, yo tengo el control y siempre puede ser mejor, ¿entendés? Es como que cada ballet tengo como que el propósito de hacerlo mejor, de superarme en ciertas cosas. Y soy solamente yo la que tengo el control. Claro, tu propia enemiga es o vos. Claro, entonces cuando llego a casa a veces quiero controlar cosas que están fuera de mi control y eso es en la parte que me tengo que relajar y decir, bueno, basta. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es todo el resto, es la cocina, el limpiar, el todo. Te pones obsesiva con la limpieza, con el orden. Sí, estoy aflojando un poco, estoy mejor. ¿Y pensás en estudiar en algún momento? No, ¿en qué pensás el día que, no sé cuándo va a ser, pero el día que digas, bueno, John, hasta acá llegué? No sé, no sé, me gustaría dar clases, ensayar, eso es algo que me atrae. Creo que siempre voy a seguir involucrada con el tema. Sí, sí, hasta hace poco sí tenía ganas de empezar a estudiar de nuevo, me da mucho miedo también el decir, bueno, agarro un libro y me pongo a estudiar otra vez. ¿Cómo será? Hace mucho, igualmente, me queda sexto. Me queda sexto. Me queda sexto y es como que cada vez que lo digo, no me gusta escucharme decir que me queda sexto. El perfeccionismo vuelve otra vez todo, es una gran, sí, es como una lucha, pero también por otro lado, siendo realista, es como que siendo realista digo, no tengo tiempo tampoco. Sí. Porque es de tarde. ¿Quieres estudiar de noche, en un nocturno? También eso, estoy, creo que son mis últimos años también de bailar y de estar a full en esto, entonces se los quiero dedicar a esto y quiero estar concentrada en esto y quiero que el público aprecie todo ese esfuerzo. Entonces, en estos momentos no tendría tiempo. Creo que si me meto en muchas cosas, no podría hacer nada bien, ¿entendés? Me da como esa sensación, pero nada, proyecto futuro, sí, sería seguir relacionado con lo que estoy haciendo, dar clases, abrir mi propio estudio, no sé, no sé. Y cuando vos a veces decís, bueno, no, no quiero bailar más, como decías hoy mismo. Salgo corriendo, ahí salgo corriendo. Claro, hay cosas que además, de las que te has privado en la vida justamente para cuidar tu baile, vos decías por ahí, sueño con esquiar, algo que es impensable, pues te podés quebrar una pierna, no sé. Y en esa lista, ¿qué más entra? Y, indudablemente, el tener una familia, el tener un hijo. Eso está un poco propuesto en función de disfrutar estos últimos años, como decís, y no cortar un embarazo. Lo que pasa es que yo me imagino teniendo un hijo en este momento y después volviendo a retomar, con esa idea de decir, bueno, estuve a este nivel, tengo que estar a este nivel, no hay más abajo. Entonces, creo que ahí mi prioridad cambiaría totalmente. Mi prioridad sería mi hijo, sería mi familia. Así que eso está en tu horizonte, pero lo vas tirando. O sea, no sé, hay momentos en los que digo, sí, obvio, puedo tener un hijo y puedo volver al año siguiente y darme el lujo de bailar dos años más, tres años más. Por otro lado, me imagino teniendo un hijo y dedicarme a ser mamá. Y bueno, y estar relacionada, pero sí de otra manera, sin tener la presión de subir al escenario y de ofrecer un producto, un buen producto. Claro, claro, bien. ¿El lugar que tiene Julio hoy en un futuro te lo podés imaginar vos? Ya me lo han preguntado varias veces. No, ahora no. Yo el otro día le decía a Julio. No querés decirlo porque está Julio, pero ponéle que Julio un día se va, le vamos a poner una pisa para que no se vaya. Yo siempre le digo, Julio vos te vas, yo me voy, nos vamos los dos juntos. O sea, yo no me imagino trabajando para otra persona. No, y me gusta trabajar para él y por ahora pienso en trabajar para él. Pero no, del otro lado no sé, no sé. Por ahora es como que estoy preocupada con el ponerme las puntas y ponerme el tutú. Haces de ese lugar una ilumina. Sí, que es difícil. Sí, claro, te lleva mucha fuerza. El baile del sodre ha mejorado mucho. Como decís, siempre se hablaba de la época de oro que vos no habías vivido. No volvés a esta época muy interesante que estás viviendo, pero sabido es también que faltan cosas, que siguen faltando cosas. Si se te para Tabari Vázquez y te dices, Richeto, decime hoy que mañana lo tenés, que es para vos lo prioritario. Así me diría, decime hoy que mañana lo tengo, me estará viendo. ¿Para dónde tiene que seguir creciendo para vos? Pero bien concreto. Sí, creo que todo lo que se ha hecho hasta ahora en esta nueva etapa ha sido maravillosa. Como pedir, puedo pedir un montón de cosas. Lo puntual en estos momentos me gustaría pedir una jubilación para toda esa gente que... Todos esos primerísimos bailarines, primerísimos solistas, cuerpos de baile que formaron parte de este ballet durante toda una época. Que no tienen una jubilación adecuada. Eso creo que es lo que pediría si se pudiera. Si se pudiera. Si se pudiera. Para ese lado. Sé que también es todo un tema, ¿no? O sea, hoy por hoy un bailarín se jubila con la misma edad que se jubila una persona, un oficinista, ¿no? Una secretaria a los 65 años. Cuando en realidad la carrera es... Y cuando en realidad la carrera es muchísimo más corta, cuando trabajaste... Pero a medio, más o menos, ¿hasta cuándo sigues? Y yo diría 45, 45 años de repente. Como mucho, ¿no? Como mucho. Como mucho porque también entra... Te ves bailando 10 años más vos. No, no, no. Socorro, ¿no? Hoy con 34, hoy casi salgo corriendo. No, no creo. Nunca digas nunca porque me ha pasado de planear un montón de cosas y que después mi vida ha tomado rumbos diferentes. Pero también sos muy controlada en tus decisiones, ¿no? Sí, sí. Y muy de proponerte y... No, y más si te digo, que si quiero tener un hijo y si quiero ser madre y desarrollar todo eso, en realidad me apura más todo mi entorno, ¿no? El ver a todas mis amigas casadas, con hijos, de mis amigas que van por el tercero. Entonces eso es decir, ah, sí, voy contrarreloj. Mi ginecólogo no me apura, por ejemplo. Él me dice que tengo todo el tiempo del mundo, así que voy a escucharlo a él, me parece. Bueno, eso también que pasa acá, pero capaz que en Nueva York no. Y bueno, y también vengo de un lugar en el que en mi entorno todas las bailarinas esperaban para ser madres, ¿no? Esperaban, estoy hablando de 36, 37 años. Mi mejor amiga que su primer hijo los tuvo a los 37, ahora tiene 39 y tuvo su segunda hija ahora, ¿no? O sea, son otras las cosas. Entonces, claro, vengo de eso, que la maternidad no es un problema y no hay un reloj. Acá, que yo miro a los costados y todo el mundo está con panza. O sea, fui a Canal 12 el otro día y me hicieron una entrevista y miraba alrededor y eran todas panzas. Salí ahí y dije, ah, me persiguen. Y después tu vida de los cumpleaños infantiles. Claro, y es como mucho, pero no, creo que si es para mí, esa es otra de las cosas, lo que hablábamos antes. Si es para mí, creo que vendrá cuando tenga que venir. Más adelante, pero anda ahí el tema, me parece. Sí, es algo que a flor de pie. Te rodea. Me rodea. Bueno, Manuel, te vamos a dejar porque volvís al ensayo. A que vuelvas a decir largo, ¿no? Basta. Te liberamos, muchísimas gracias por habernos visitado y recordemos de vuelta, entonces, 19 de marzo. Del 19 de marzo al 1 de abril. Ahí está. Son las funciones en el Auditorio Nacional, Copelia, coreografía de Enrique Martínez. Es una obra también para niños. ¿Ah, sí también? Sí, es como... Hay una historia de enamorados. Hay una historia de enamorados, hay una muñeca en el medio, o sea, es un fabricante de muñecas también, uno de los personajes principales. Entonces, es como apropiado para llevar a los niños y sobre todo si hay familias que nunca vieron ballet, es un lindo título. Bien, genial. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.